A cualquier presidente que llegue a gobernar Estados Unidos, sea el presidente Biden o el presidente Trump, siempre lo vamos a defender. A nuestros hermanos y hermanas que están allá, lo que representan para la economía de Estados Unidos, lo que representan para la economía nacional y nuestro agradecimiento permanente, como bien dice el presidente, son héroes y heroínas y siempre van a ser eso para nosotros. Va a decidir el pueblo de Estados Unidos a quien quiere como presidente y nosotros vamos a seguir insistiendo, llegue el presidente Biden o el presidente Trump, que la mejor manera de atender la migración no es con la construcción de muros, no es con la discriminación, sino es con la cooperación para el desarrollo. Si un pequeño porcentaje de lo que se dedica a la guerra en Estados Unidos, si se invierte y se apoya a las personas, entonces la disminución va a ser natural.